Hola chicas, buenos días Va a ser un abriendo paquetes 3 Tengo la caja, ¿sabes? De otro día que la dejé a medias, pues ahí se quedó No la de esto más Necesito organizar esta casa Sobre todo porque si me cogen para trabajar Hay aquí mucha tela de cortar Voy a la entrevista normal Yo soy como soy Y no quiero fingir ser otra persona Os enseñaré cómo voy vestida para la entrevista Si me quieren bien, bien O sea, estaba pensando que me iba a poner Lo que te pondrías es un día normal y punto Me tengo que maquillar y peinar, eso sí, no voy a ir así Pero bueno, ahora sí voy a ir así Voy a ir con este cinturón, esta camiseta Mi barriga bien marcadita No la escondo Y este chalequito Que esconde un poco así mi cuerpo Que es un poco elegante, pero no Y así voy a ir, y así voy a plantarme Y así voy Y si les gusto así bien, y si no les gusto así, pues bien también Vamos a abrir paquetes Me ha quitado el chaleco porque estoy asada O sea, esto es como para parecer que soy yo una persona elegante Pero esto va afuera, lo dejaré en el coche y me lo pondré antes de esto Y se me ha arrugado aquí Sí, que no lo voy a planchar tampoco A ver chicas, os comento, son las 10 menos 10 Yo tengo la entrevista a la 1 Así que a las 12 quiero estar ya en Ibiza En Ibiza Centro Así que voy a estar como media horita Abriendo y organizando Voy a atender, voy a adobrar todo lo que he atendido Y me voy Mira Esto es un juguetito Que yo creo que esta amigata le va a encantar Para mi gata Misi Ahora dónde está Misi Misi Mira Mira que tengo Uuuu Ni puta gracia esta tengo No te hace ir a hacer mi sí Vale chicas no se hacen a ningún lado Ah, no me voy a ir a tu sí Sí, mira Y es para que lo haces Y perro también Sí, mira, cántalo tú Cántalo tú Bueno, pues estaba en oro y pico Si le hacen caso bien, si no también Voy a dejarme de tonterías que si no, no acabo Esto, esto no sé qué es Esto viene como mega prensado Tendría que haber ido a poner unas tijeras Tendría haber ido a poner unas tijeras Tijeras A ver si creo que hoy tenía un videoprograma Igual este programa a un vídeo no me he dado ni cuenta Vale, mira, a ver Esto me está dando calor, solo con tonterías Uff ¿Esto qué es? Esto es una manta para sofá Muy bonica, pero esto ya lo dejo para... O sea, me la voy a quedar despreciosa Pero ya para el año que viene, ¿sabéis? Sí que es verdad que las mantas del sofá estaban un poco guajas Y quería cambiarlas Qué chula, chicas Me ha encantado, me parece preciosa Hacía una calor, chicas Y claro, estos pedidos los hice Hace tiempo Me han tardado un montón de llegar Me han llegado un montón A la vez de repente cuando los hice con tiempo de separación No sé cómo se ha Ay, y eso Que... Ay, ya no estoy comprando, chicas Porque... Porque no No sé lo que van a durar los holes En este canal o este canal en sí ¿Esto para qué es? ¿Cómo se va a mantel? Esto tiene agujeros Se mancha la mesa igual, ¿no? Pregunto Ay, lo dejaré porque nunca viene mal tener Pero... Porque con esto se cuela todo igualmente, ¿no? No sé A ver, que aquí ya se vienen cosas jugosas, chicas Bueno, primero Eso, para organizar los cables Que es un conejito Y... Es que se va a contraluz Pero... Chicas, es lo que hay Es donde os puedo dejar Para ordenar Podría sacar el trisodito de esto Si fuese un... Esto es mi amiga Leticia Total Mirad qué bonito Precioso Nada, chorradas varias Ahora estoy haciendo como pedidos más concretos Esto lo voy a devolver directamente Mirad Esto huele para el chain Claramente ¿Qué más joditas hay por aquí? ¡Bien! ¡Bien! Ahora le pongo esto Que tampoco sé qué es Mirad, otra mierda de estas para el sofá Ha pasado el otro día Que no encontraré su... Que no encontraré su... De esto Mirad si le queda bien Y si hay más O sea, es algo que ahora No me molesta en hacer Gracias Pero bueno, si no Pongo una de un lado y otra del otro Que sean diferentes y juntos Total En esta casa armonía Nunca hay últimamente Nunca han detrás que por el medio Desde que hago YouTube Mi vida se ha como desordenado Ya voy a hacer vlogs de mi vida Sin enseñaros cosas Y esto que serán sábanas Yo creo Supongo Sí Son sábanas como de seda Qué chulas Rositas Lo que no sé Es lo bien que quedarán O lo mal Supongo que las medidas Son para cama 1,50 Supongo Nada Esto lo voy a dejar en el cuarto Para guardarlo en el cajón De las sábanas Y ya lo probaré Seguimos para bingo Este cordón que a saber De qué es Lo voy a dejar en la caja Que los chinos a ver Estas cuñas Me parecieron diferentes A todo lo que suelo ver Porque Tienen la punta como ahí No sé Como sea contra luz Y no se ve una puta mierda ¿Veis? Ahí Voy a probármela Y os digo Vamos a esperar No me trae el pie directamente Me quedan horrorosas Bueno Os he intentado Si os gusta Ahora me lo voy a quedar Tengo una super mega caja Que devolver para Dos zapatos Voy a ver si encuentro algo más pequeño Para devolver Porque devolver eso Por eso Mirad Muy guay Pero la verdad es que estoy pensando aquí No me cabe Creo que lo voy a devolver Si se puede Porque no me cabe mucha cosa O sea Bueno Me lo quedo y organizo aquí el maquillaje O sea Es que tengo el otro Como con las paletas Y así Esperad Tengo este ¿Veis? Que me queda aquí Super mega Que si me va a quedar este Porque aquí meto brochas A ver Si se caen mucho las brochas No Perfecto Así dejo Uno para las brochas Y tengo Ahí un hueco más Para meter maquillaje No está mala la idea Los voy a dejar así punticos Donde todo el maquillaje Y ya está Y chicas Que esta bolsa ya estaría Ahora voy a por otra Chicas Sigo Este vestido Os lo quería enseñar Con otras cosas Pero ya que estoy Os lo enseño así Y ya me lo veréis puesto ¿Vale? De todo esto Si queréis links Escribidme Y yo os los dejo ¿Vale? No voy a dejar links De esto Porque como son videos random Y cosas random Para encontrarlo Me voy a volver loca Pero Ay Si no era para dos cosas Tenía más cosas para volver Bueno De igual Ahora lo meto en la caja Este vestido Me marcaba mucho la barriga Y dije Te lo voy a desechar Y luego dije Estás en perdida de peso Otra vez Una vez más Chicas Por cierto La dieta la llevo súper Y dije Pues chica Quédatelo Porque es un vestido Que te vas a poner muchísimo Y este tipo de vestido Me lo pongo muchísimo Te me hagan un poco la barriguita Mira Ahora estoy con la regla Estoy sangrando muchísimo Estoy Me bajan las reglas Antes me tomaba La pastilla anticonceptiva Chicas Y casi no sangraba No tenía dolor Me las dejé de tomar No por temas chicos Ni que le hago bebé Ni nada Las dejé de tomar Simplemente porque Como que la regla Ya se me había descontrolado Y manchaba cuando no me tocaba Y no entendía nada Ahora no Ahora Se me ha regulado No mancha cuando no toca Me baja puntual Súper bien Entonces dejé de tomarlas Por ese motivo Y bien Pero tengo un sangrado Y unos dolores Benditas pastillas De verdad Pero es que no quiero volver Porque digo Jolín Es otra vez Alguna Alcuer Que yo sé que no pasa nada Pero me mantengo ahí un poco A la expectativa De momento no voy a volver a las pastillas Y nada Este vestido Que es muy bonito Chicas Que es larguito Que tiene una raja Y que si me marca un poco La barriguita Pues mira Es porque la tengo Es lo que hay Y no veo una talla más Y luego una talla más Tampoco es la solución A veces Porque luego me queda muy ansia Y parezco el doble De lo que soy Nada Queda seguir Es que tengo aquí Para bajarme Esto me toca llevar El trabajo Que es del proyecto Que estaba haciendo Que dejé de hacer Técnicas de imagen En medicina nuclear Chicas Es que Son 10 libros Así de gordos 11 Este ciclo Es que Y yo soy como soy Que ya sabéis que soy muy dispersa Soy una chica dispersa Bueno que voy a seguir Voy a seguir Vale chicas Os voy a abrir este Que es pequeñito Este que es enano Que no sé que será Es que Tendría que hacer pedidos Así todos Así de tamaño ¿Sabéis? Así no Con no tantas cosas No me obligaría tantos A ver Esto que es Vestido Una camiseta Si es un vestido Esto a mí no me cague Chicas Tirantes regulables No lo veis como muy pequeño Voy a investigar A ver si es un vestido Y voy a ver Si me lo puedo meter Chicas Les deduzco que es un vestido Pero Muy corto Esto yo No me lo quedo Vuelvo Voy a encontrar El pedido Los localizados De vestidos Este no O sea No porque me va a quedar fatal No he hecho ni la molestia De quitarme los pantalones Para ver como me queda Este vuelve a parecer Voy a ver los siguientes Este No me he quitado tampoco Los vaqueros Este para ir a la playa Donde me lo planteáis algo Espectacular Este me lo quedo Este me ha parecido Lo más cómodo Ligero Bonito Este si siento Que esté a contraluz Y que sea un poco mierder Pero es que os dejo Un follete De la cocina Y así lo hago rápido Es que si os saca El tripodito de este Y grabar Precisamente no Lo que quiero hacer Que es quitarme Mis cosas de en medio Para poder organizar Esta casa De locos Por cierto Este vestido Me parece Demasiado formal Para mi No No me voy a quedar Es manga larga Ya me da calor No me voy ni a probar Este se vuelve Que luego hay una chica Que me dijo ¿Tú qué pides? ¿Ropa para devolver? Digo Pues la verdad Dijo Que a veces sí Yo a veces cojo ropa Y la devuelvo Soy una delincuente No es que así Le esté haciendo un favor Porque esté enseñando ropa Que igual otras chicas compran No es que amancio Este contento Porque yo compré cosas Y de las 50 cosas De esa hay varios Que me compro devuelva Eh, tres Ya, por favor Chicas Un poco de Sí, hay veces que vuelvo a ropa Si me queda como un truño Me la voy a quedar O si ya es de manga larga Porque la pedí hace mucho Y se me va a pasar el tiempo Para grabarosla Mira, te voy a quedar obligatoriamente Este vestido, chicas Es chechi Pero tampoco me la voy a quedar De estos ajustaditos Frunciditos Y con la espalda así Lo he dicho, eh Que si queréis Graba, ahora ya está Así que voy a dejar de grabar Que si queréis vestiditos de estos Que apañan, eh Vale, es que con mi cuerpo Ahora mismo y mi pecho Si no tiene nada de la espalda Estoy filtrando mucho más Lo que pido Lo que pido Y por último A ver, ¿qué es esto? O sea, este pedí igual me quedó una cosa Soy una delincuente, chicas Es que hay gente, verdad Que se toma muy en serio la vida No puedo ver con esa gente Ah, este tiene buena pinta Tiene buena pinta Voy a ponerlo un poco por encima Y os digo Mira, back to basics Lo que sé yo Una cosa básica Este vestido también me lo quedo Porque esto es un pasiquísimo Y te puedes poner así Con un cinturón Vaya, otra vez O quitártelo Y queda así sueltecito Elegantón Lleva aquí una rajita Me gusta A las chicas Voy a atender Voy a darle a la ropa Y me piro Que Unas dos horas y media Te doy la entrevista Y tengo mucho que hacer Luego os cuento Qué tal me ha ido Qué me han dicho Lo que sea Luego hablamos Hola, chicas Actualizo mi vida rápidamente Me tengo que cambiar E irme a entrenar Mi vida todo Estoy bien La entrevista bien Me ha gustado la entrevista Es para 40 horas En un almacén De Máximo Duty No tengo que estar entiendo vendiendo Cosa que Lo veo bien No me apetece ahora mismo Estar al canal público Todo el verano Es para verano No, lo hacen, fijáis Continua Yo Pues he sido sincera Les he dicho Si me voy a vender El hospital No sé qué voy a hacer Que nunca he trabajado En el sector textil Bueno La verdad es que Me cojan o no Las instalaciones Han sido guay Han sido agradables Han sido muy agradables La verdad La encargada Y la segunda Muy contenta La tienda súper ordenada Súper bien colocada Es como la tienda más No sé Me gusta Me gusta Creo que me podría adaptar a ello Y eso Que les he dicho Que nunca he trabajado Que hay que tener paciencia Conmigo al principio Que aprendo rápido Pero que me tienen que explicar Las cosas Que bueno Pues eso Básicamente Yo pongo muy buena voluntad Pero Pues eso Y nada Dicho esto Me voy a cambiar Que me voy para entrenar Tengo ganas de entrenar Hace mucho calor Chicas Estoy asfixiada No me voy a traer No me voy a traer No me voy a cambiar Que los cuento desde casa Mira que cara llevo Me he maquillado hoy Medio peinada Les he dicho Hay que ir muy peinada Y muy maquillada Porque yo no sé Así me han dicho Que no Que como voy hoy voy bien Que si me quedo Hace una coleta También bien Así que nada Que nada Que eso Que lo os cuento Buenos días Estoy editando un vlog Que no despedí Porque así soy Es un desastre Al final trabajo Máximo Dutti Empieza mañana Pero libro Porque así se empiezan Los trabajos Librando He visto que si que os expliqué Que había ido No sabía donde me había quedado Pues ahora he sido seleccionada Les ha gustado mucho mi perfil Tendrían otras cantidad No que sí Sé que una por lo menos sí Y eso chicas Que muy bien Que tengo ganas A ver Cómo se trabaja En un almacén Y en una tienda En fin En fin Pues eso Chicas Que me despido Que salgan alguna de vosotras Por Instagram Ya Ya no os he seguido Los aún no sois amigas Mirad Ahí Voy Este es mi outfit Of the day Chicas El body este Que os dije de Shane Es que estoy enamoradísima Y vi que lo habían puesto En más colores Es que estoy por pedirme En más colores Ya se ha quitado mucha ropa Pero es que parece Tan espectacular La forma esta que hace Ay, ay, ay Es que me encanta Me encanta Y me marcaba mucho El sujetador Que antes me marcaba tanto No sé por qué Pero chicas Es que me encanta Más que el de Lefties Y más que el de Primark Y esta falda Que me la compré En Springfield Que Char y mi amiga Trabaja ahí De vez en cuando Cuando tiene descuentillo Jugosos Pues voy y me compro Cosas Y esta falda La verdad es que me gusta Mucho Pero cuando me siento Es como que se me ve Así mucho a la pierna ¿Sabes? Pero bueno Venía aquí No pasa nada Nada Eso es el outfit Of the day ¿Qué opinas Vanessa De mi body? ¿Me lo pido más colores O no es necesario? Bueno Yo ya sabes Que soy muy partidaria De los bodies Pero no soy partidaria De que compre Bueno No voy a comprar más Chicas Pero me gusta mucho Este body Creo que es de los body Más favoritos Que he tenido para verano Jamás en la vida Y ahora Porque claro Porque aunque Vanessa No quiere que compre Yo sigo comprando Y tengo aquí unos paquetillos Que he dicho Pues los abro Y así no los dejo en casa Por ahí tirados Bueno que en realidad Digo Debo en casa y los coloco Los dejo Ya no os los tengo que enseñar Pero los dejo por ahí tirados Igual No pero Como ahora voy a trabajar Nena voy a tener menos tiempo De comprar Que bien Me voy a dar las gracias A Claro Esto que es Una gamuza Me compré para ver El portátil Porque el portátil Mío va a asco Lo tengo que dejar Esta gamuza aquí Y limpiarlo Intente limpiar Con el limpiador de gafas Esto no Esto es suavico Yo esto creo que no me voy a cargar El portátil Con esto Con limpiar cristales Porque chicas Bueno a ver si se ve A ver si se ve Creo que ahí no se va a ver Bueno ahí sí Creo Se puede ser más sumamente guarra Que yo Pero es que chicas Limpio la panza Y me dura dos días Y no es que pongáis los dedos A ver no soy un niño chico No sé que hago Bueno Que iba a despedirlo Pero bueno Me voy a cerrar el portátil Gracias Ya que estoy He ido a la de correos Para mandarle un paquete de vincet Y me dice Mira que me va a venir Que vengas Llévate esto Digo estupendo Te hago un viaje Y así me paso la vida Dando viajes Ahora así ¡Uh! Nena! Esto es que tiene mucho Esto es algo de fres Que me gusta a mí Un buen unboxing La de pre Nena ¿Cómo lo disfruto yo? No Definitivamente No me da tiempo A probarme ¿Esto qué es? Ah Esto es un Eh Que las chirurgies Me flipan Esto es Un Eh Benetint Comillas Comillas Que no es Benetint Que no es Benetint Esto es lo que usaba yo Hace Diez años Aproximadamente Para ponérmelo de colorete Para ponérmelo de colorete Lo usaba sobre todo de colorete Los labios como es rojo Vosotros sabéis que el rojo No es mi pasión Es que son Son la caña Esos chinoskis Mira Buy free Buy free No quiero hacer como que es Una imitación No sé como irá Pero lo vi y dije También me lo esperaba más grande Pero la verdad que La muestra de Benefit También es así ¿Cómo sabe lo chinoskis? Yo tengo uno de De Benefit Tengo uno de Benefit Y tengo uno de Guardia de princes Claro A donde me lo ponga Me va a teñir Está la gracia Que si tú eso lo usas Dímelo Yo te los doy Lo usaba de colorete En verano Me gusta porque Aunque sude Como se tiñe No se me va ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Es que son buenísimos Es que mirad Es que no lo uso eso No Me encantan No me acostumbro Lo que pasa es que Me lo gasté Bueno El de Benefit No lo gasté Lo quité porque ya olía mal Me lo compré Cuando estaba con Toni ¿Cuántos novedios hace de eso? Hostia ¿Veis? Y hacéis así Si lo queréis como colorete Ya sabía yo Que le iba a liar ¿Veis? Y queda como un sonrojado Así como súper natural Y mirad que a mí el rojo No es un color Que en invierno me favorezca mucho Pero en verano Cuando estoy morenita Me queda muy bonito Pero es que Claro Ahora ya coge un poco de color Mientras otro día Uy está súper moreno Mi tío de gotita Escúchame Pues sí súper moreno Ahora aún No he alcanzado mi Máximo de eso Pero como soy tan blanquita Cuando me da un poco el sol Pues ya lo gozamos A ver A ver Esto que es Es que me dio por pedirme Maquillaje de Aliexpress Quiero hacer un vídeo De maquillándome con productos Echino Riles en general Porque también tengo de Shane Pero ese vídeo nunca llega Porque es que no encuentro La manera de maquillarme Y enseñaroslo bien Hoy estoy muy espesa Chicas Y la Vanessa ha tenido que rellenar Una cosa para lo de Máximo Dutti Digo lo tengo que hacer yo hoy Con las espesaduras Mira Es que nena Mira esto Uy eso es vuelto a ta rumba Mira Esto es muy brillante Y lo veo desde aquí Que bonito Chicas Es iluminador Bueno en principio es una sombra A mi me gusta esto Para ponerme un vasillo Y oscurecerme al final Que ayer solo tuve que hacer Con un Uy me estoy cortando Chicas Con un iluminador Lo tuve que hacer ayer Porque no encontraba Ninguna de las sombras De las paletas Que me gustase Uy que bonito esto Chicas Porque tengo que ir ahora A maquillar de peinada Chicas Tengo que ser una señora O ya He intentado hacerlo ¿Sabes? Para coger costumbre Le digo a la tía A la encargada A la tía No a la encargada De la entrevista Le digo Tengo que ir muy arreglada Oye Para mi Yo iba arreglada Vale no lo máximo Como cuando me pongo de fiesta Pero iba arreglada Para mi Me dice No Dice así como vas Vas perfecta Vas muy natural Que yo para mi Esto soy arreglada ¿Sabes? Pero tenemos conceptos Diferentes de arreglarnos Mira Mira Lo voy a hacer en directo Dios Y la cremosidad Chicas Me acabo de enamorar De esta sombra Esto en el parpado Va a quedar Madre de Dios Descubrimiento Os dejaré el link Preciosidad Estoy flipando No me lo esperaba tan bonito A ver Que es lo siguiente Nunca sabemos Cuantas mierdas Pues esto lo pedí Hace muchísimo tiempo Como se rayan De Aliexpress Se rayan muchísimo No son más rápidos En realidad las cajas Las tiro También Está de verdad Aquí Bueno Definitivamente no No me da tiempo A quitar más pedidos Sí Hay que placer Cuando paran el compresor De verdad No voy a escuchar más A tomar por culo Esta empresa Yo estoy aquí metida Igualmente Dios sabe Con que estoy trabajando Si Vendrás en los ratos En los que no tengas Tal cual Esto es un iluminador Para que yo utilizaré Sombra Pero Voy a hacer swatch Con los cuatro Vamos a Esto creo que no va a ser Tan guay Como la otra sombra Es que la otra sombra Ha sido muy top Uff Son súper cremosos Ay pero son polvorientos Eh chicas Son un poco Ahora tendré que ir al baño A lavarme Uff A ver son un poco polvorientos Sí Pigmentan de puta madre Sí Son preciosos también Pero son polvorientos Pero súper cremosos también Eh Qué bonito Que ahí la vas a vomitar Mi perro va a vomitar Chicas Corto y cambio Ay Ahora os cuento Ahora os iba a enseñar El grabado Así Ya está chicas No ha sido tan grave No ha llegado las años Al río Uy Estas sombras parecen De cuando yo era pequeña ¿Pero te has hecho un vídeo? Pues para probar Para hacer un vídeo Pero No ha pasado De los colores Que más me favorecen Los lilas Los rositas Y los blancos Porque había también de marrones Pero es que a mí Con el verde Lo que más 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 Me destaca Son los rositas Bueno Para los pintadores Igual Estas no chicas Son muy feas Muy polvorientas Esto en cuanto lo difumina Se va Me quedaría aquí Para jugar Pero no son buenas Ya se veía De todas formas No es un misterio Mi bebé se ha ido Adiós Que aislante queremos Que sea lo siguiente Esa careja Ah Esto sí que me gustó Pero para ponérmelo en el lagrimal Tenía uno de estos de Essence Igualito Desde hace años Y no sé si lo acabé tirando Porque el otro día lo buscaba Y no está Mira Eso en teoría Es un iluminador Pero no A mí me gusta Sí Queda bonito Me gusta Para ponérmelo Un tic En la esquinita Ahora que te digo Ay Luego no me maquillo con sombras Obviamente Si me maquillo Si voy así No me pongo Ay pues hay una chica Que solo se pone eso Y tía Y le hace unos Cambia mucho Una tiktoker Cambia mucho Ponerte lo gano Chicos Chicas Esto que es Multifuncional Es que la mirada Te la cambia mucho Eso Eso es un truqui Era el medruqui Que No sé dónde lo vi Y lo empecé a aplicar Pero no me gusta Con todas las sombras Tiene que ser Blanquitas Uy Si esto Esto no será una imitación Claramente De algo de Charlotte Ay Bully Is Bully Claramente Es un Un colorete No No sé qué es A ver Branceador Yo le pedí un colorete Así en Aliexpress Tío No será No será Una imitación Total Es una imitación Total Uy que color Más bonito Deja ¿No? Chicas Ha dado un bloseado Súper bonito Y súper natural ¿Lo veis? Mira Esa chica Uy Esto te hace un efecto La piel muy bonito ¿Lo veis? Sí En la cámara Se ve perfecto Sí ¿Ves? Eso No sé Pero Solo lleva eso No lleva ningún tipo Más de machillaje Enseñalo Que puedes enseñarlo No tiene copyright Espera ¿Se ve? Sí Bueno Diría bueno Que lleve copyright La canción Yo no monetizo Qué mal me da Y ya está Y la chavala No lleva nada más De maquillaje Solo lleva esos dos puntos Ahí Yo se me lo aprendí A hacer en un pasado Y me he dado cuenta De que favorece mucho Entonces cuando me maquillo Que quiero darle un toque Y me gustan los tipos Iluminados así Lo que se pone que es Que lo sepas Ah vale Bien Spoiler Pero bueno Es para la cara ¿No? O para los labios también No, no Esto te lo hace así Súper bonito Queda Sí Es la imitación Y esto seguro Que es uno ¿Vosotros acordáis De los correctores De L.A.G.L.? Yo tengo uno ¿De L.A.G.L.? ¿Los usas? Sí o no Depende Del formato Si era el de los tubos Estos sí Sí Te lo traigo Igual ahora para verano Te queda bien A mí es que Bueno ya sabes Mi problema Con los correctores Y esto de vídeo Esto es imitación De L.A.G.L. seguro Nada No se interrumpe No pasa nada Chicas Lleva El de Tu L.A.G.L. Lleva el pincel este Ya está Vanilla eso Mañana mirándolo Ya mañana Mirad No sé si por el tono Es como salmolado Ni tan mal Muy claro ¿No? Yo es que lo uso Muy claro Nena Bueno yo te traeré ese Si te va bien Me lo he puesto una vez Para verano Me acartona Para verano Es para lo que los utilizo Los de estos O sea los oscuros tuyos El que me diste de Fit Mead Ya me lo puse Ya no me queda tan oscuro Pero de gente Me queda oscurísima A ver Y esto Uff Esto tiene que pinta de ser bueno Esto es imitación Algo que es De poderío seguro Pero vamos Que todos son imitaciones Dios lo sabe Chicas no soy yo Una persona Que cuando le va por una tontería Compra así Pero es que Escuchadme lo pedí como hace dos meses Me parece un poco Que ya tocaba que me llegase No sé como no les he dicho A los chinos ¿Por qué paso? Muchas veces hablo disputas Y me devuelven el dinero Y luego me llega el pedido Y digo bueno es que no es mi problema Que te ha sido tres meses Para mandarme Yo también lo he hecho Hombre Muchas veces Es que me da rabia Porque digo es que después O sea si yo necesito algo urgente Hola Ya Yo calculo un mes Me llegan tres Esto de verdad que parece Eh yo que sé Como si fuese de poderío Aquí con protector y todo Y luego viene este He hecho un ñapo Y el de esto es malísimo ¿Para qué tanta protección? Y el del plástico Si seguro que vale más El plástico que lo envuelve Que Creo que son sombras No puedo ni abrirlas Esto que mierda es Oye pues bonito Es el packaging Para todo Pero más malo que Este me trae también Algo de dinero seguro Si no lo entiendo Tanta tontería Venga va chicas No voy a hacer de todas Ay que creo que he mezclado dos Y el negro por ejemplo Mirad Ya os digo Me Si pero Que para mí se lo ha vuelto Pero A ver Que es que ya voy Entera manchada Ahí lo tenéis No está mal Sin más Tampoco son las sombras De mi vida Pues nada Ya estaría de Aliexpress Estas esponjitas Yo las tuve Las pequeñitas De esto Chicas Quería cerraros Rápido Rápido Para deciros Que me ha cogido Máximo Dutti Que ahora Obviamente no me veréis Tanto por aquí Porque Hola Cuando trabajas O cuando no No es el mismo tiempo Supongo que lo entenderéis Supongo que seguiréis ahí Espero que sigáis ahí Que me echéis de menos Y que cuando vuelva Tengáis ganas de verme Y voy a ver De Privalia Que pedí Me gustaría acordarme Pero No Últimamente estoy pidiendo Mucha ropa Ah sí Mira De la marca Hollister Esta Esto Bueno Me voy a decir Que no la abro Porque es para mi primo Pero la abro igual Y ya estaría Ahí la abréis Mira Talla S Pues no sé Si le va a ir Es así del rollo Como a él le gustan Cosas ahora así modernas Pues ya estaría Sigo Para bingón Pedí cosas a mí Básicamente Camisetas Tengo ya muchas camisetas Sí Bueno Veo un cliente Luego os termino de enseñar Esta camiseta Así Bonita Tío Qué calidad Se nota El precio está en algún sitio Sí No sé qué talla me pedí Luego sigo contando Es que veo un cliente No se tiene parada a tiempo Pero si está grabando Eh Chicas Sigo Rápido Rápidamente Tanto guapa Así ya tiro todas las que tengo que entrenar vieja Porque de verdad Estas son para entrenar ¿Sabes? Son de esta marca La de Hollister Esta ¿Sabes cuál es? Sí Pues también hice un video Imprivario de eso Vi que estaban súper baratas Para cómo suelen estar Y dije Ahora sí Pero estas Primero me van a meter mucha calor ahora Pero chicas Tengo Camisetas de caldón Súper cutres Que me tengo que hacer nudos Bueno 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 Aquí digo yo Para vestirme de deporte Hoy no encontraba Al final llevo unas mallas Rosas Que no son rosas Como marroncitas Con una camiseta medio alba De extraivario Súper grande Y digo Es que voy a ir así Pero es que lo encuentro O sea lo encuentro Esta en la casa Echa un desastre Y ves lo que hay Yo la inicié ayer Justo la parte de Ya la testa De la veo correcta Esta la veo correcta Esta para ir por la calle Es muy yo Y la otra también Eh Sí Me gusta Me gusta Esta es muy yo Esto con un pantalón Cico corto Que me gusta a mi Y con estas camisetas En verano Que hoy me he puesto falda Porque En verano Es como que hay veces Que me he visto súper guapo Y veces que me he visto Súper de esto Y en verano Si que es verdad Que no es que me fuerte Es que no es tan fácil vestir Y por último Esto que es Que me he pedido No he pedido Tengo camisetas Pensaba que sí Ah Este vestido Me pareció súper bonito Otra cosa es como me quede Mira que bonito Esto es muy yo De los que a mi me gustan Con la espalda Descubierta Pero justo lleva Para el suje Un Con una recortilla Tenía uno Arreglada Sí Tenía uno de Vesca Hace años así Que me flipaba Dejó de entrarme En algún momento Y vi este Y dije Que bonito Es verdad Y costaba creo que 20 euros O algo así Os quiero decir Que para ser de marca Que esto luego te dura la vida ¿De la misma marca es? Sí Todo Porque en Privale Si creo que si mezclas Campañas Ya es un lío Yo como te Pago como Son 4 euros Cada 3 meses O 3 euros Cada 3 meses Y te lo gastas En vivo gratis Entonces Algo así Y yo como siempre Estoy pidiendo en Privale Porque me encanta Porque es ropa buena Es ropa barata ¿Sabes? Me compro un bolso Que es por 42 euros Me compro muebles Para la casa Súper bonitos Y súper bien de precio Para lo que valen los muebles Entonces casi todo Me lo compro Hasta el café O sea Yo hasta el café Me lo compro en Privale Sí que es verdad Sí que es verdad Que nunca va a ser Uno de los precios De change Pero claro Es que son ropa De marca Y es ropa buena Es decir Que yo Es que a mi me gusta Tener de todo O sea Yo soy una tía Que se puede gastar En un bolso 42 euros Y en otros 3 Y llevo los 2 Os quiero decir No soy de estas pijas Así Yo soy una tía Que me da igual O sea Imaginaos El máximo duty ¿Sabes? Me dicen Conocer la marca Y digo Sí si todos los días Compro Pero me voy a gastar yo 60 euros En una camiseta Por favor Que me quedo sin batería Que nada chicas Que hasta aquí El vídeo de hoy Y que os actualizaré Que nos vemos Muy muy pronto En un próximo vídeo Chao Cállate un rato Hija Es verdad Chau Chau ¡Ah!